¿Ya estamos? Ohio, ya. Chali, justo cuando empezamos empieza el ruedajo atrás. Ni modo, ni modo, así es esto, así es esto. Ok, sobritos, por primera vez estamos aquí en el exterior muy, muy expuestos y vamos a abordar este tema que es el versus de hoy, que es Goku versus Saitama. Pero no estoy sola, aquí está Jorge Valenzuela. Ah, gracias por la presentación. Un otaku empedernido. Bien, 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 me gustó culposo. Yo ya lo bauticé, literalmente yo lo bauticé como otaku, agarró una tina llena de waifus, lo sumergí y le dije, ya eres otaku empedernido. Me metí en puro sudor de waifus y yo, ya, soy otaku. Específicamente es de la waifu, Irma, no vayan a pensar cosas malas. Y atrás tenemos el torito loco, ¿cómo se llama esa cosa? No sé. El matachinos, no, eso no. El remolino chino. El remolino chino, yo dije el matachinos, ay no. ¿Qué es lo que te revolverá más? ¿El estómago, la cabeza, el cabello? ¿Qué será? Pues el estómago, ¿no? Todo el mundo sale vomitando siempre de ahí, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo por eso ni me subo, ni como, ni... No, ya no existo yo. Pero bueno. Saitama versus Goku. ¿Cuál es tu gallo? O gallo, sobrinitos. Es la primera vez que estamos en el exterior. Bienvenidos al Boruto Zen de la Tío Taco en las calles. Y mi compañero, Jorge Valenzuela, hoy será... ¿Cómo se dice? ¿Mi mosquetero, mi acompañante? Pues el Psykik le llaman en Estados Unidos, así como que le acompañan. ¿El Psykik? Psykik, la patada de helado. Pues no sé, así le llaman. Es la primera vez que estamos aquí en el exterior porque queremos saber qué opinan los otakus o la gente en general en las calles abordándolos con un tema. Y el tema de hoy es Saitama versus Goku. Ay, tú ya tienes... Yo ya tengo experiencia, un poquito de consenso, porque ya lo publiqué en mi página, la tía otaku oficial. Bueno, no dice oficial, pero la tía otaku. Y la verdad, ya sé más o menos quién gana. Al menos los otakus virtuales. ¿Pero es tu opinión o es algo que ellos te dijeron que dices, ah, ok, por eso este vato gana? Pues, yo ya tengo mi opinión y según los otakus virtuales ya tengo una respuesta. O sea, el consenso de que serán unos 20 mil comentarios, no, 20 mil reacciones. Ok, entonces, si yo te doy mi opinión, ya tú me refutas con lo que te dijeron y a lo mejor me convences, porque yo ya quiero saber por dónde vas, por dónde van todos. ¿Ya empezamos? Ok, ok. ¿Tú quién crees que ganaría? Ok, yo creo, sinceramente. ¿Y por qué? Muy importante, ¿por qué? Oye, ya se bajó el remolino de chinos. Aleluya, ya se paró el remolino de chinos. Esto está, me sentí como en un momento tenso, así como que suspenso. Ok. Momento incómodo de silencio. Yo siento que ganaría One Punch Man, Saitama, perdón, es que no soy tan otaku, entonces yo le llamo One Punch Man, pero sé que se llama Saitama. Yo siento que ganaría Saitama, fácil. Híjoles. Facilito. Y que el que opina lo contrario, que venga y se siente aquí. Pues sí que se siente, pero mira, aquí está vacío, así que su comentario sigue siendo nulo. Ok. Yo, ok, los chicos de internet, la mayoría comentaron que ganaba Goku, pero la verdad yo considero que gana más por el amor que le tienen y el recuerdo de la infancia. Claro, porque tiene más tiempo, obviamente, que Saitama. Tiene más tiempo existiendo, más tiempo entrenando, ¿no? También. Pues digo, si lo ponemos en perspectiva de tiempo, que si fuera el mundo real, pues sí, tiene más tiempo entrenando, tiene más callito. Pero, a ver, ¿hasta qué fase de Dragon Ball vamos? Eso sí es mi duda. Yo me perdí en el blue, en el blue lo que decía el rosa, en el dios. En el dios. En el primero. Yo, la verdad, no me lo sé, no me funden. Sí, me proclamo la tía Otaku, pero no soy fanática, creo que de ningún anime como para decir, en el capítulo 3, 24, cuando le agarra su manita a la muchachita, no, le dijo, vente pa' acá. La verdad, no, no me lo sé tal cual, así la letra, pero, pues, ya van como 40, 30, o sea, literalmente, Akira Toriyama le dio lo que querían a los Otakus, que era muchas más y más y más transformaciones de Dragon Ball. Recuerdo que cuando estaba chica, vean como edits o Photoshop, no sé cómo los hacían, la verdad, pero hacían a Goku con alas, porque le ponían alas y un chingo de cabello. Tienen un petiche con las alas las personas, ¿no? Quieren ver a huevo a Goku con alas. A Goku con alas, porque no basta que ya huele el cabrón, quieren que tenga alas que represente porque es que huele. ¿Y no sería lo único que falta? ¿Que tenga alitas? Mira, técnicamente ya tuvo, porque se petateó y pues se las pusieran. A lo mejor esos son los edits que viste. No, 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 es que decía literalmente la transformación. Número 40. Pero por eso, por eso, mira, estamos debatiendo esto para que los comentarios nos dejen. Sí, sí, sí. ¿Ustedes qué opinan? Sobre todo, ¿en qué transformación vamos? Ahorita no tenemos acceso al teléfono. Sí, no tenemos. Pero ustedes dejen a saber aquí cuántas transformaciones van, a qué fecha. No les diría mi línea de teléfono, pero no es de las más populares. Sí. Y confié en ella porque dije yo, bueno, pues me da más datos por menos precio. Me voy a aventar. Me vine a otro rancho y ¿qué creen? No hay señal. Pero bueno, aquí estamos intentando que todo funcione sin acceso a Google. Exacto. Porque creo que muchos ya no pueden vivir sin Google. Pues es que es la enciclopedia, la neta. Pues yo la neta sí no puedo vivir sin Google. Pues es que donde buscamos todo, todo buscamos. Ya, ya no existe, ¿cómo se llamaba antes? Era en carta. A ver, ¿quién fue? En carta. Van seis fases. Ok, nos dice producción, que es Irma. Irma y ya. Grítalos y te... Sí, sí. Irma nos va a ilustrar. Sí, ella se tiene datos. Sí, seis transformaciones. Porque ella... Tiene seis transformaciones. Seis transformaciones, ok. Dentro de lo que se volvieron. Dentro de lo que se volvieron. Ok, canon, como dicen los otakus, canon. Sí, porque el Goku peludo de aquí, de los brazos y cabello largo, negro, ojeroso, ese ya no es canon, ¿no? Porque es GT, es Dragon Ball GT. Sí, es cierto. Oye, pero eso está cabrón. Pues sí. O sea, como de, mira, voy a sacar temporada 1, temporada 2, ¿sabes qué? Como que voy a sacar la 1.5. Y la 2 se va a ir mucho. Nunca existió. Nunca existió. Hagamos. Como que no la conocí. Se pasan de virote, ¿no? Sí, a mí sí me gustaba la canción. A mí sí me gustaba. A mí me gustaba Dragon Ball. Bueno, también porque, pues, lo vi cuando salió. Me gustó también esa canción. ¿Cuándo salió? Pues, ¿cuántos años tienes? No, o sea, pues, cuando... ¿De qué colaje no te pones? No, o sea, cuando vi GT, pues. O sea, porque yo empecé viendo Dragon Ball, Dragon Ball Z. Y para mí en ese momento cuando salió GT, que lo pusieron a la televisión, pues, para mí era nuevo. Pero quién sabe cuándo haya existido, ¿no? Entonces, a mí sí me gustó. Me gustaba esa transformación. Sí. La fusión de Vegeta con Goku. Morritos. No, 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 con la fase 4 de... Ah, sí, sí, sí. Vegita, Vegita, según yo. No, Vegita es cuando se fusionan con los... ¿Con los aretes? Con los aretes, ajá. ¿Tú dices la que es con la posición? Creo que se llama Gogeta. No, es cuando hacen la fusión con los aretes, pero en transformación fase 4, como tienen los brazos peluditos. ¿No la has visto? ¿Nunca la he visto? Pues, les estoy diciendo que no soy tan fanática de todas. A lo mejor me estoy equivocando. No, espérame haberme estado equivocando porque tiene mucho que no... Que tampoco veo Dragon Ball Z porque le perdí el hilo después de Cell, Majin Buu, perdón. Ajá. Y ya. Sí, y creo que más de uno se sabe un poquito de memoria, al menos los mexicanos, lo que fue la temporada de Majin Buu, porque ya se iban a partir en su queso y ¿qué hacía Canal 5? La volvía a regresar al pinche entrenamiento o a donde iban con Cell. ¿Por qué? No sé si ya no tenían más derechos o qué era lo que estaba pasando, la verdad no sé. Oye, eso estaba mal, ¿no? Pues es que ya no había más y la gente lo seguía viendo, entonces no la hacían de pedo. ¿Sabes qué siento? Que era eso, era como cuando estabas acá tratando de llegar con una chica y la chica, ay, sí, 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 y se va a acercar a darte un beso y te voltea la cara y se va. Se hacía del rogar, se hacía muy el final de Dragon Ball Majin Buu. Exacto. Porque era Dragon Ball Z, según yo y termina. Sí, termina Dragon Ball Z. Exactamente, y ahí empieza GT y ya después hicieron... Lo invalidan. Ajá, lo invalidan y ya hicieron el Dragon Ball... El Kai, el Kai, sacaron Kai. El Kai es un remake, creo, es un remake más censuradito, más tranquilo. Pero según yo sé, a nadie le gustó, literalmente muchos dicen Kai no existe, prefiero que exista GT. ¿Neta? Sí, porque dicen que está bien culero, cambiaron las voces originales, creo, en inglés, no estoy segura. Ah, ok, ok. Y un poquito la animación cambió bastante, pero bueno, regresando al punto central, los sonvenidos de internet, la verdad, yo siento que por la nostalgia, por la nostalgia que lleva más años, piensan que Goku le gana a Saitama. Con el Ultra Instinto, por ahí comentaron, con el Ultra Instinto. Bueno, me gustaría ver otro... Es que no he visto el manga de One Punch Man, pero me gustaría ver la siguiente temporada para ver qué tanto eleva el poder, qué tanto poder demuestra ahora. Hasta donde yo he visto, obviamente por spoilers, porque no voy al día ni con el anime ni con el manga, solo sé el fenómeno que es One Punch Man, que es como tu mamá, una y te calmas. ¿Así? Así es. Así es, así es One Punch Man. ¿No viste el final de la primera temporada de One Punch Man? Pues, era, si no mal recuerdo, era un boss o en un jefe muy poderoso, y que el One Punch Man dijo, ay, ahora sí como que voy a batallar, y ni madre, se le dio uno y lo venció. Sí, le dio uno ahí, tranqui. Ah, ¿se lo dio en el ahí o dónde? No, 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 o sea, le dio uno tranqui, pues, o sea, es que no es lo mismo, o sea, imagínate, Saitaman le hacía así como que, o sea, porque sí le llegó a pegar. ¿Sí le pegó? Pero pegó así como, ¿sabes cómo? Como peñisco. Eso no es un golpe. Un peñisco, no, no es un golpe, el golpe es... Exacto. Y ahora, para terminarlo, para terminar ese cabrón, ¿viste la navesota que era? No, no me acuerdo. Ok, para terminarlo, nomás hizo... Y lo pulverizó. O sea, se esforzó un 1% para pulverizar a un dios alienígena de un ojo supermamado con poderes ilimitados. Yo lo que sí puedo decir, basados en el canónico, Goku le gana a Saitama, que ha salido en mis videos, es que él sí dijo un punto muy importante, que es, todo depende del universo en que se esté desarrollando la batalla. Podría ser, pero tenemos que sacarlos de su universo, obviamente, o sea, estamos hablando poder contra poder. Es un mundo blanco. Es la casa del tiempo de Kamisama. No, pero pues ahí estás en Dragon Ball, el pafú. Pero aquí en Tijuana, aquí en San Iro y Colorado. En el vacío, tendría que ser en el vacío de Digital Circus. Exacto. Porque no entendería la referencia. Pero mi hija de 7 años, claro que sí. No entendí la referencia. Bueno, los que sepan qué es Digital Circus, comentenlo aquí abajo. Literalmente fue la animación más popular. Es como, fue como lo que siguió del Skibit y Toilet. Así el boom. Ok. Ahora, el que sigue. Digimon versus Pokémon. Claro está. Claro está, cuate. A ver, cuate. Cuate, cuate. ¿Ya miraste los dos? Claro está, cuate. Claro está. Pero sí los viste los dos. Es que no me gustó Digimon, la neta. Ay, no. No sé por qué. No sé por qué. A ver, ustedes me van a decir. Siento que Digimon es como para niños que tuvieron mamá y papá. Ey. No sé por qué. Yo no tuve. Bueno, pero como que. ¿Sí tuviste o no? Ah, o sea, tiene que estar desvivido para que tú digas, no. Simplemente no tener ni, pues, una figura paterna. O sea, si mis papás se divorciaron, entro, ¿no entro? Porque, no, tuviste padrastro. Sí. Pues, tienes el apoyo. Ahí, pop. Pues sí, es que no sé, lo siento como que, o no sé, ¿será porque Ash siempre anda solo? No sé, se me figuró como que es esencia. Ey, nunca se ve su papá, loco. Lo que te estoy diciendo. Y aparte, espera. Pokémon es un reflejo del Dadishus. Ahí tienes. Lo dije bien. A la bestia. Sí la tiene. Sí la tiene. Pero sí viste Digimon. Vi poco Digimon. O sea, tampoco te voy a decir que lo vi mucho. Vi poco Digimon. Pero fíjate, te voy a decir por qué era de padres juntos. A ver. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían computadora. Un niño tenía computadora. Y era adoptado, pobrecito. Ah, bueno, bueno. La estoy viendo y era adoptado. Ok, no sabía, no sabía eso, pero así lo percibía yo, ¿sabes cómo? Ok, tú percibías, tiene una mujer, tiene un hombre mayor que lo cuida, es su papá. Yo percibía eso, ni siquiera sé si tiene papá o no. Es que así no lo dice nada más. O sea, se da por sentado, ¿no? Se da como de cierta manera por sentado. Y yo creo que por eso no me identificé, tal vez me identificaba más con Ash, que andaba solo, caminando. Valendo, riata, con su pinche ratón amarillo. Sí. Ay, discúlpenme, con su mascota amarilla, yo soy... Con su Pokémon. Su Pokémon. No son mascotas. Pokémon amarillo. Ah, ah, estás ofendiendo a los Pokémones. No, no, no. Yo voy a hablar de tus digievoluciones bien raras. Dino unas evoluciones muy raras, Digimon. No lo defiendan, porque les dice Pokémones. Pues son varios. Se supone que no, o sea, nada más le dicen Pokémon. No le pueden decir Pokémones. Es como decir vistes, disculpenme. Ay, esto es del norte. Disculpen mi barrio. Yo también soy del norte, ¿no? Pero bueno. A ver, yo soy team Pokémon. Ok, Pokémon favorito. Squirtle. 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 O sea, ese sería tu Pokémon inicial. Es que... Eh, pusieron la caballota. Qué pedo, estamos en una convención. Pero bueno. Ok. Mi Pokémon favorito es ese. ¿Cuál era tu pregunta? Squirtle. Sí. ¿Elegirías ese Pokémon como Pokémon inicial? Claro. Soy agua. Soy agua. Yo he sido siempre elemento agua. Yo he sido siempre elemento agua. No sé por qué siempre los había. O sea, mencióname otros dos. De hecho, esto soy acuario. No. Yo creo que no sé. O por ahí me fui o cayó así como... Es acuario. Y agüita, agüita, agüita. Yo pura agüita. Mira, mira. Espérate. Mira. Mira, pura agüita, pura agüita. Glue, glue, glue. Ok. Pokémon favorito. Otro, aparte de ese. Ok, mencióname otros dos Pokémon de agua. A ver, que me gusten o bueno, más te lo menciono. Pues, que te guste. Aunque me gustes de agua, nomás me gusta ese cabrón. Nomás ese. Nomás ese es mi compa. ¿Mi compa? ¿Qué quiere pasar? Pásale, pásale, pásale. Danos su opinión. Pásale. Pásale. Vamos a ver, vamos a ver. Cáile, cáile, cáile. Por la parte de atrás, por favor, pase. Es un set que acabamos de rentar, carísimo de París. Siéntese, por favor. Bueno, no, los equipos no, pero el set, el lugar. Pies. Estamos en la dimensión 324 y vamos a comenzar. Hay más cerca. Cuidado porque está muy grande. Bien, tenemos a la primera persona que se animó. La primera persona. Tu nombre, bro, por favor. Carlos. Carlos, Estado Carlos, ¿de dónde eres, Carlos? De aquí, de San Luis. ¿De aquí, San Luis? Bueno, de San Luis, Arizona. ¿De dónde? Cruzando la frontera. Excuse me. ¿Qué ñoja el mía? One, two, three, ya. Bye. Ok, Carlos. Ok, Carlos. Juan Carlos, no. Juan Carlos, no. Sin miedo, háblanos fuertecito porque hay mucho ruido. Solo Carlos. Solo Carlos. Solo Carlos. Solo Carlos. Solo Carlos. Ay, dije Juan Carlos. Pedro Carlos. Es el mejor Carlos del mundo. Muy bien, Carlos. Danos tu opinión. Sin miedo. ¿Quién crees que es el ganador? La mejor serie. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Pokémon o Digimon? ¿Quién gana? Pokémon. No. Te dije. Yo te dije. Te dije. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Creo que es más popular que Digimon y mucha gente lo conoce más que Digimon. Pero debe de haber algo así como que algo que digas. No, es más emocionante. Esto es calidad, carnal. No, sí. Creo que es más emocionante una pelea de Pokémon que una de Digimon. Sí. Primero que nada, en Digimon todo digital no existe. Ey, pero se vienen al mundo real. Sí, pero eso se lo saquerón de la mega. Es como. No, se vienen al mundo real. Siempre. En una parte. Es por eso que existen los Digimon, porque las fluctuaciones, los errores que hay en el Digimundo se corrompen y vienen al mundo real y es por eso que está todo este pedo de los DJ elegidos que tienen que corregir esos errores del mundo digital para que no se vengan aquí. Ok, a ver. ¿Un Digimon puede lastimar a un humano? Sí, ahuevo. ¿Cómo? Es que sí destruyen. Mira la serie. Destruyen edificios, todo, todo, todo. Sí, sí, sí dañan. Sí dañan. Se nota que no se naven. No son transparentes, no son fantasmones. A ver, ¿qué es lo que no te gusta de Digimon? La verdad ni la he visto. Ya, turroña. Dime qué te gusta de Pokémon. A ver, ¿cuál sería tu Pokémon inicial? Arre, arre. Charmander. Tien fuego. A ver, mencióname otros dos Pokémon que elegirías después de Charmander. No, son seis o cuántos son los que puedes elegir para iniciar. ¿Seis, no? Sí, no sé. No recuerdo. No hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuál sería tu equipo ganador? ¿El que le ganaría al Greninja de Ashton? Al Greninja. Así de equipo ganador. Con el que él compitió, donde por fin se volvió ganador. Es que no fue difícil. Bueno, ok, no compitas con Trash. Ponte contra el equipo Rocket. ¿Qué elegirías? Un pedido y hasta van volando. Con puro Pikachu. Me iría con un Charizard, tal vez. O sea, tendrías un Charmander, un Charmander. No, no. Charmander. Charmander, Charmander. No, el Charmander, no. Y de puro Charizard. Ok. Charizard, Charmander y Charmin. Un Blazican. Ok. ¿Blazican? Ese no lo conozco, ¿eh? No. Aquí la vamos a poner. Aquí. Aquí va a aparecer. Una imagen. Ah, es que se me van. Con eso, con eso. Con dos, con dos. No, no te preocupes. No, no, no. Pues tu opinión muy válida. Es de mi corazón, porque yo soy niña Digimon, niña de elegida. A nadie le gusta Digimon, ¿entiendes? O sea, es como, a ver, mijo, ya tienes 10 años a chingar su madre. Que se vaya. Es lo que hacen Digimon. Así somos en la vida. Sí, somos en la vida. ¿Alguien más quiere pasar? ¿Algo más que tengas que decir? Muchas gracias. Ah, gracias, Carlos. Gracias, eres el primero. Bravo. Eh, Pokémon. Siento que él va a ser Digimon, no sé por qué razón. Hijo de la vida. Me voy a poner aquí buscando ni elegidos. ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Y de dónde? Pégate más al micrófono, sin miedo. Bésalo si quieres. No. Fernando, ¿de dónde eres? De aquí a San Luis. Wow, San Luis, puro, puro de aquí, originario. Puro producto original. Nada exportado, ni importado, ni nada chino. Bien, dinos, ¿cuál para ti es mejor? Para mí, siento que ambos son muy buenos, pero por gusto propio es Pokémon. Ambos son buenos. O sea, está siendo suavecito, pero un diferencial, a mí queremos polémica, aquí queremos broncas. No, entonces Pokémon es mil veces mejor. Para mí, de calle. Mil veces, o sea, está tot tejo allá en Tijuana. A ver, ¿de qué vive Ash? Del poder de la amistad. No. Sí, está muy amigo eso, pero sí. No, el poder de la amistad, cuernos. Bueno, por el poder de la calentura. Piensa que algún día va a encontrar una morra con Pokémon y pues sigue luchando. Yo no he visto que venzan a un Pokémon y salgan moneditas como en Mario, o sea, ¿de qué viven? ¿Los torneos te dan feria cuando ganas? ¿El Ash pierde siempre? Oye, ¿de qué vive Ash? ¿De qué vive Ash? A ver, yo no me acuerdo bien de qué vive. Nomás camina y el Brook le hace comida. Más bien, ¿de qué vive el Brook? ¿De dónde saca tanta comida? Pokémon, se han visto que son de Pokémon. ¿La comida? Es de Pokémon. ¿Come Pokémones? Sí, sí, lo menciona en la reseña. Pues así, si comemos pollo, ¿ah? Si comemos que no comamos un Pikachucito así a la brasa. A la brasa. A la brasa, sí. Un escuartol. Un Magikar. Un Magikar en su jugo. Ahí. Pero cuidado, ¿eh? Porque si lo espantan, se convierte en Gyarados. Ok, ¿y cuál sería tu team, tu Dream Team, tu equipo soñado o al menos tu Pokémon inicial? ¿De cualquier generación? ¿Del que quieras? Hay como 8000. ¿Cualquier generación? Hay como 8000. Es que sí es exitosa, pues, Pokémon. Perdón, 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 te interrumpí. Pues también hay más muchas de evoluciones, ¿eh? Ok, ok. No conozco ni una división. A ver, ¿qué vas a decir? Dale. Para el inicial, yo sería Froak y Greninja. ¿Quién? Greninja, de la sexta generación. Ah, Greninja. Pero inicia como, ¿cómo se llama su primer...? Froakie. Ah, ok. Froakie, Froakie y Greninja. ¿Y eres más Team y tus otros Pokémon? ¿Qué oles elegirías? ¿Tienes los 6 o no? Sí. Sería Rayperior, Pikachu, como por base. Porque se puede. Porque se puede. Porque se puede y me lo voy a subir en mi hombro. Porque se ve bonito. Exactamente. ¿Cuántos van, 4? Es Greninja, Pikachu. Pikachu. Corviknight, de la séptima generación. Cinderace. Sceptile. Y ahora dos. Y ahora dos. Ah, perro. Ya tú sí conoces nombre, güey. Yo nomás llegué hasta el Squirtle. A mí dame el Squirtle, un carero. Ahí, con la tortuga tengo. Cuando sea grandota, ni para otros voy a tener espacio. Porque se hace bien grande, ¿no? Sí, sí, se hace bien grande. Pero toda con cañones, a la verdad. A ver, y danos tu opinión de Pokémon con ese, perdón, de Digimon. No, tampoco. No. Ni uno. Ni uno has visto Digimon. ¿Alguien defienda Digimon? ¿Nadie defienda Digimon? Por favor, que alguien defienda Digimon. Yo salí en la primera y salía el Chavo del 8 y el Pokémon. No, man. Digimon, ¿te gusta Digimon? ¿Alguien que le guste Digimon? ¿Quieres dar tu opinión? ¿Quién gana entre Digimon o Pokémon? ¿No? Muy difícil, no me quiero meter en pedo, dice. No, ¿sí es de Digimon? Ay, nos vemos mañana. A todos. No, no se vayan. Fernando, ¿verdad? Muchas gracias, Fernando. ¿Algo más que quieras agregar? Ey, le podemos preguntar lo anterior, loco. Oh, sí, 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 de una vez. A ver. A ver. Goku vs. Saitama. Se los dije que no es fácil. Se los dije. Es que también tiene que ver mucho de la diferencia de los universos. Porque uno es un simple humano entrenado y el otro ya es un guerrero acá astral. 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 Canónico, Dios. A ver, sácalos de su pinche universo y ponlos aquí. Están en el vacío. Ah, en la tierra. No, no, en la tierra de la caricatura, no, en esta tierra. Sí, por eso, nuestra tierra. Están ahí atrás y se van a pegar un tiro. ¿Quién gana? Goku. Para mí. ¿Por qué? Yo quisiera. Bro, no hemos visto todo el potencial de Saitama, loco. Un golpe. O sea. Tiene razón, tiene razón. O sea, ¿y viste One Punch Man? Eh, dos, tres. ¿Viste la primera temporada o no? Ajá. ¿Viste el último oponente de la primera temporada? Oh, wow. Es un güey de un ojo triangular en una navesota así bien gigante. Ah, no. Ok, mira, este vato le hizo así como tres veces a Saitama. Saitama al otro, güey, y él aguantó, pero así, güey. ¿No? Nomás hizo, ¿sabes qué llamar? Te vas a hacer, carnale. ¡Tómale, güey! Lo hizo. Lo, lo, lo calcí, lo hizo carbón, güey. Quedó así, desde los bracitos, así, todo seco, güey. Pero, ¿sabes? No lo hemos visto enojado. Una no le he visto enojado. Y la neta, tanto Saitama como Goku son un pan de Dios. Siento que sí. Yo siento que no se agarrarían un tío. Ajá, no, yo siento que empezarían. Oye, espérate. Hicieron un desastre y se fueron amigos. Sí. Eso pasaría. Se ven de frente a frente y se dan un beso. No, beso de tres con Krilin. Mira, no se conocen. Y como Goku, siempre andan buscando un oponente más fuerte. Se van a morar de Saitama, la neta. Ahí está, romance. Nuevo, nuevo anime BL. Nuevo anime BL. Chip, con, eh. ¿Goku? Chip confirmado, Goku y Saitama. Goku contra Saitama, pero ahora con espadasos. Muy bien. ¿Algo más que querías agregar? No, no. Estoy nervioso. Sí, no. No te preocupes. Este programa aquí es. También es nuestra primera vez aquí. Un saludo a mi mamá. Mamá, un saludo. Ay, qué lindo. Muchas gracias, Fernando. Vamos a seguir con el siguiente tema. Gracias, bro. Gracias. El que sigue. L versus la Yagami Okira. O viceversa, al revés. Al revés volteado, como sea. De igual manera, derrumbo allá para allá, que derrumbo para acá. Ok, entonces. No la viste, viste. Viste Denon, obviamente. Ah, sí, claro. A mí me fascina Deto. Claro, pivote y ring. A ver, tú, creo que ahora inicies tú. Tú, ¿de qué lado estás? ¿De Light o de L? Yo, yo digo, yo pienso. O sea, yo digo que pienso, que pienso, que pienso. Dí dinero, sácalo, sácalo. Por algún motivo de fuerzas mayores, los Shinigamis le otorgaron los Death Note a ciertas personas. Entonces, para mí, el ganador es L. Pendeja. Slide. Me confundí. Ok. Para mí, el ganador es Liyagami. Se va a quedar eso. Nadie lo va a editar. No, no, no. Eso no se dice nada. No, 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 Juanito. No, no. Corrige bien. Juanito. Ya. Ok. Así se quedó. No, no, no. Así son las pocas. Dale, pues. No, ok. Va a que se quede así. Sí, no importa. Son horrores humanos. Mi opinión es la que cuenta, que para mí es Liyagami. Por ese motivo tan grande se le entregó el Death Note, porque era una persona altamente capacitada. Estaba medio crazy, pero estaba muy capacitada, era muy inteligente y loco a la vez. Y siento que su sentido de justicia propia, de tomar las cosas por iniciativa y hacerlo, y ya quitarse todo ese rollo de la burocracia y todo eso, y tomar literalmente cartas o cuadernos en el asunto, eso es lo que hace que yo esté de parte de Liyagami. Mira. Su sentido de la justicia. Te voy a decir. Me gusta más que el de L, que era como, yo sentía que L era su juego. Era como un niño jugando a los muñequitos y a ver, a ver qué monito gana. Así yo lo sentí. ¿Sientes que L hacía eso? L era su juego. Yo sentía que para L era su juego y Liyagami era realmente el sentido de la justicia. Y querer limpiar este pinche mundo puerco, que todavía sigue estando así, pero bueno. Sí, no cambió nada. No cambió nada. Pensamos que iba a dejar una enseñanza de Death Note, no con nada. Tres Death Note aventamos y fueron como tres o dos. Fueron un chingo de cosas las que pasaron, pero... Oye, ¿cuántas Death Note se necesitan para purificar México? Buena pregunta. Sabe, como una enciclopedia de Death Note, así, ¿no? Pura liberta universitaria. De doscientas hojas. Pura enciclopedia. Pura enciclopedia, ¿no? No van a caber los nombres. Bueno, tenemos una persona que quiere dar su opinión sobre... ¡Ay, es cierto! Caballero, ¿puede pasar, por favor? Mientras, yo te doy mi opinión, ¿ok? Ok, ok. Yo pienso lo mismo, que el que hubiera y debería de haber ganado es Light Yagami. Porque su sentido de justicia, la neta, estaba bien pasado de lanza, o sea... Sí. Era muy bueno, pero el problema es que siento que el anime como que... No es que no podemos decir que él es el bueno porque realmente está matando gente. Entonces tenemos que darle la victoria a un bueno. Y solo por eso se lo digo. A lo humanamente correcto. A lo moralmente correcto. A lo moralmente correcto. Aparte, siento que... Dijeron, ok, hay un malo, pues tiene que haber un bueno. Ajá, también. O viceversa, hay un bueno, tenemos que dar el papel de malo. Pero tenía que ganar el Light, era bueno, o sea, para que sirva de ejemplo. Pero, bueno... Entienden, entienden, te ponen... Pate, pate, ya llevo aquí, no estoy invitado, no lo quiero... Ahorita sigues con tu opinión, perdón. Ay, pero me emociono. Hola, pues mi nombre es Marcos, me conocen como Johan. Ah, mucho gusto. O jvelazquez.2005 en Instagram. ¡Venga, te da triple bro, punto! Eso lo vas a poner aquí. Aquí, por favor. Bien, ¿qué te pareció o a quién le vas tú? Pues la verdad... Pues la verdad, no he visto todavía el anime, sí me llama la atención, pero me dan... ¿Viste poquito o no viste poquito? ¿Qué viste la sinopsis, o sea, viste un resumen? ¿Qué te pareció? Pues la verdad, sí me llamó la atención, pero como ya había visto una sinopsis, no me... como no me tentó para verlo, por lo mismo que ya había visto como un resumen. Ah, muy bien. Ok, ¿sabes más o menos la trama o no? Pues más o menos sé de lo que va. Ok, un vato bien pasado de lanza con el IQ así bien alto, recibió una Death Note. ¿En qué? Así, atractivo el vato. Guapo, el panávit guapo. Inteligente, con dinero. Bueno, recibe la Death Note, empieza a matar solo a los malos, pero llega un detective... Bajo sus criterios. Ajá, bajo sus... Bueno, después es que se la empiezan a complicar, o sea, estaba haciendo algo bien, pero no, 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 tenemos que arruinar lo que está haciendo bien, porque estaba matando a puros vatos malos. Por eso digo, la selección que estaba haciendo era bajo sus criterios. Y la buena. Bueno, llega este L y no lo atrapa, pero le entorpeza todo para que el hermano de L lo atrapen. Y, pues, desviven a Lai Yagami. Sí, lo mandaron a ver cómo... Siendo que estaba limpiando el planeta de los malos. Ahora sí, con ese contexto, dime, ¿a quién le vas? Pues... Mira cómo. Yo creo que el que mataron. ¡Ay, yo! Sí, ok. Ah, sí, muy bien. No, es que, o sea, si estaba matando a las personas malas bajo su criterio, pues supongo, por lo menos tuvo que haber sido un buen criterio para haberlo hecho. Claro. Sí, era el más inteligente de todo Japón. Entonces, lo hacía con un buen... La verdad, yo creo que lo hacía con una buena forma, o sea, que lo hacía de buena manera. No de una forma mala, si mataba a los que realmente eran malas. Claro que no estamos sugiriendo que alguien haga eso, ¿no? Que salga un justiciero y empiece a limpiar. No, 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 tampoco. Pero creemos que tenía buenas intenciones y debió haber ganado en el anime, en el anime nada más. Sí, así ya con lo que me describieron y ya lo que yo sabía, pues sí, tienen razón. Muy bien. Pura L. No, L. Puro Team L. L no. Puro Team L. Puro L. Ok. Me confundo porque empiezan con L los dos. Sí, 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 yo también me confundo bien cabrón a veces con los nombres. Lo bueno que con eso no, porque me gusta. Ahora, retomando y aprovechando que estás aquí, hicimos dos versus, Saitama versus Goku. ¿Quién crees que gana? La verdad, te he visto muy poco de los dos animes, pero a lo que recuerdo. Tú di quién gana, tú eres el emperador y decides quién gana y quién pierde y ya. Es que sí está difícil, porque Saitama es muy fuerte, la verdad, y Goku también. Pero yo creo que esta vez a lo mejor podría ganar Goku. Y luego, no me tengas miedo. ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! No es cierto, pégate un poquito más al micrófono. Yo creo que Goku, por todo lo que hemos visto de que ha estado también contra los dioses y todo eso, entonces yo creo que sería una muy reñida batalla. Sí, sí, tiene sentido. Yo siento que hacen falta más temporadas de One Punch Man. Sí, hacen falta más temporadas. Creo que cuando ya se igualen en transformaciones y como combates contra otros... Cuando a Saitama le salga cabello, ya lo vamos a poder comparar. Cuando vaya a Turquía a hacerse injerto de cabello... ¿De dónde se lo va a quitar? Si no, te quitan el cabello y te lo ponen enfrente. Yo le dije que de él... Bueno, sí, básicamente eso es un injerto, ¿no? Bueno, a menos que tenga donde nos vemos. Imagínate quitarle cabello de allá para que se lo pongan... ¿Te imaginas que tenga tanto pelo allá abajo? Que todo se le haya contado ahí. Que todo se le haya contado ahí. Que tenga el doble de lo más. O sea, a ver como el de Sohan. No se metan con Sohan por acá, ¿no? Una pelusota por acá. Y ya que andamos retomando, retomemos Digimon versus Pokémon. Yo ando con la esperanza caída porque ya llevamos como cuatro Pokémon y solo yo Digimon. Pero vamos a ver si tú eres mi esperanza. ¿Cuál es tu mejor? Se ve que es chico Pokémon. No sé por qué. ¡Sí! ¡No va! Ya me te curas, Shai. ¿Por qué? A ver, ¿has visto Digimon o no? Vi unos episodios, pero no me llamó la atención. A ver, ¿qué fue lo que no te gustó de Digimon? O sea, porque hay algo que a mí tampoco me gustó. ¿Por qué no les gusta Digimon? ¿Qué percepción tuviste? O sea, ¿hay algo que tiene Digimon que no todos les gusta? La verdad es que como yo crecí pues viendo Pokémon, yo creo que ya cuando empecé a ver Digimon como que ya tenía muy enresado. Es que llegaron a un destiempo muy grande. Sí, llegó primero Pokémon, ¿verdad? Pero no fue tanta la diferencia. Bueno, pero aquí en Latinoamérica, sí. En Latinoamérica, fue en el 95, creo que Pokémon es en el 91. Cuatro años. No sé fechas, pero empezantes. Pero Pañita Ravida es más joven. ¿Para qué? Él es más joven. Yo soy del 2005 y cuando yo lo empecé a ver, creo que lo pasaban en el Cartoon Network. Y en el, era como un otro canal mismo de Cartoon Network, más no recuerdo el nombre. ¿Qué es? ¿Bomberan creo que se llamaba? Se llamaba, creo que se llamaba, creo que se llamaba Golden, ¿no? Así se llamaba. No, 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 no. Se llamaba Brazers, ¿no? Algo así como. No, no sé, yo. Bueno. Pero pues ajá, yo crecí viendo Pokémon, entonces ya cuando empecé, cuando empecé a ver algunos episodios de Digimon que pasaban en la tele, pues ya no me atrapó, no me enganchó. Pues digamos que la nostalgia, ¿no? Es la que gana en este caso. Bueno. Pero ¿cuál nostalgia? Pues todos, todos. Es la monarquía, ¿cómo se dice? ¿Dictadura? La dictadura de Pokémon. Es que pues no la he hecho buen enfrente Digimon. Se siguió transmitiendo. Pues que se ponga pilas el creador Digimon. Ya se sacaron más, ya están grandes, ya crecieron. Es que no es la cantidad. Ya les creció el pelito también. Mira, es que no es la cantidad y en las transformaciones y evoluciones está. O sea, no porque tengan muchas van a ser chidas. Por eso, no porque saquen muchas temporadas van a ser chidas. Ay, ni me digas, porque Pokémon ya está con su mega evolución también. ¿Cómo se llaman? Gigantimax, algo así que son. Ah, Gigantimax. Los hacen gigantes. No manches, gigantes. O sea, hay un Pikachu tamaño, no sé, ¿tres edificios? Nah, nah. Sí, neta. Nata, te lo juro. Nata, te lo juro. Se Digimonizaron. O sea, ¿verdad que se Digimonizaron? Sí, se Digimonizó un poco. Tomaron un poco de inspiración, digamos. Sí, yo creo que hicieron eso también. Dijeron, mira, esos veis ya están hasta abajo. Agarra sus ideas. Ahora, le vamos a sacar el provecho. Un poco. Y, pero a las películas les va muy bien. ¿Ah, sí? O sea, en Japón sí están, hace poquito fue la película de Digimon 02 Tamer y fue taquillera en Japón. Claro, está, ¿verdad? México Mágico, pues con Ichiwafé trae películas, pero esa no la ha traído todavía. Oye, por cierto, ¿no hemos dicho en qué convención estamos? Muchas gracias. Hay que agradecerles. Sí, es cierto. Muchas gracias a Megacom por todo este espacio. Somos bien random y por eso elegimos aquí. Sí, pero pues sí teníamos nuestro lugarcito a gusto donde nos pudiéramos haber puesto. Pero le dijimos improvisar aquí. Nos gusta andar de estética. No es culpa del organizador. Todo estuvo muy chido. Muchas gracias, por cierto. Pero pues ya saben cómo nosotros somos así, arrastrados callejeros así, hombre. Comidos, bebidos, paseados, ya que andamos. Muchas gracias. Todo bien, todo bien. Muchas gracias a Megacom. San Luis, Río Colorado. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, la verdad, hasta ahí. ¿Hasta ahí? Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien, gracias. Sigan viendo. Que tengas una muy buena tarde. ¿Alguien más? Pokémon, Digimon. Pokémon, Digimon. Pásele, pásele, no cobramos. No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más. Ok. Bien, pues, ¿en qué quedamos? ¿Qué es? L. L. Ya dimos nuestro punto de vista. Ya dimos que somos Team Laiagami. Te decía, no recuerdo si es un spin-off o dónde sale, pero después de que... Este es el final de Death Note, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, mi querido. A ver, si lo recuerdas, ¿cómo termina? Termina en que matan a Laiagami. Y sí, es cierto, hay como un después. Ajá. O sea, mis respetos para los Shinigamis del norte originales. Pero es mentira lo que dije. Pero no creo que Light se haya vuelto un Shinigami del norte. No lo vi con su prima haciendo cosas raras. Pues es que para que digan que es norteño. Shinigami del norte es un grupo musical. Sí, ya sé, pero también hay otro guiño de que los norteños son sus primas. Ah, sí, sí, bueno, pues sí. Para que sea norteño, Light norteño. No vimos sus mañitas, pero existe la teoría de que sigue como Shinigami. Shinigami. Tal vez todos los Shinigamis en cierta manera, bueno, en el pasado, fueron un... Fueron humanos. Fueron un line. Fueron... O sea, fueron alguien que también se les otorgó la Death Note, no pudieron y es como de, bueno, ya que jodimos tu vida, dándote una Death Note y no te salió, pues bueno, vente, amigo. Este es el club de los rehabilitados Shinigamis. Sí, cierto. La doble A, ¿cómo sería la S.A.? Shinigamis Anonymous. La S.A. de Shinigamis Anonymous, loco. Híjole, pues mira, creo que esperé el resultado que esperaba, más bien tuvimos el resultado que esperaba. Yo, la verdad, creo que sí iban a ganar los que ganaron. Ey, pero no se vale, necesito buscar DJ elegidos, ahorita voy a preguntar. Pero aún así, pero aún así, sí siento que ganaría One Punch, perdón, Saitama. Sí, confirmo. Si era de los eventos, Goku vs. Saitama, yo también siento que gana Saitama en cuanto a poder. Goku gana gracias a su nostalgia. Digimon vs. Pokémon, yo soy Digimon, la única entre todos estos pocmaníacos. Nadie, entre todo, la convención. Nadie, nadie, alguien que apoye a Digimon, venga. Pasaron muchas personas aquí, se quedaban viendo y decían, Pokémon. Pokémon. Los que pasaron, y los que no, yo los vi en su cara, yo los vi en su cara que decían, así, mira, así, decían, así. Y luego decían, Pokémon, así decían, y festejaban. No por nada hubo torneo de cartas de Pokémon y no de Digimon, pero bueno. Ey, esta convención no estuvo bien pasada de virote, a mí se me hace que se llenó bien, cabrón. Sí. Hubo torneo de Smash, hubo torneo de Pokémon, no había visto un torneo de Smash en Tijuana. Yo no lo he visto. Los quitaron, sí habían. ¿Pero por qué los quitaron? Pues no sé. Es que yo sé que se ponen medio intensas las personas, pero pues está churada. Yo siento que les da hueva, les ha de dar hueva. Organizar. Fetofiar todo, organizarlo. Pero pues era lo chido, o sea, recuerdo que las convenciones de antes hasta había youth dance. A mí me tocó youth dance en una convención. Yo puro heavy. Youth dance y la neta rifaba. O sea, habían actividades, porque no era solo un carrusel de ir caminando viendo qué te compras. O sea, no es el Tianguisotaku, tiene que ser una convención donde hay muchas actividades. Afortunadamente aquí no es promoción. Este comercial no ha sido pagado solamente porque fuimos invitados. Sí, la neta, la mejor invitación hasta el momento de una convención. Porque hay gente, o sea, hay actividades. Hay actividades. Y no nos pagaron. Nomás los viáticos. Sí, nomás los viáticos venir. Y that's it. Venir desde Chilangoland, ¿no? Es cierto, pensaban que es Audi del DF. Pensaban que sí. Hablamos chilanga. ¿A poco sí? ¿De dónde eres? Bueno, dí de dónde eres para que la gente te vaya conociendo. Ah, creo que ya te conocen un chingo, ¿no? Pero yo no sé por qué siento que no te conocen. Bueno, pero este formato es para el nuevo público. Ah, sí, cierto. Este formato es para el nuevo público. Para los que no me conocen, soy la tía Otaku, la creadora de platillos muy deliciosos. Y temas diversos sobre el mundo Otaku, que es algo que ya estamos ahorita, o sea, temas diversos del mundo Otaku. Ahí está el mundo Otaku, vayan a verlo. Y pues nada, muchas gracias a todos los que ya me siguen, a los que se están uniendo. Ah, si les gustó mucho esta interacción. ¿Y quieren más? ¡Tenemos! ¡Tenemos un retador! ¡Para acá, por acá! En la esquina, más bien en la orilla, en el medio número 4 del Poniente 3. Tenemos a nuestro contendiente que se llama... Ramses o Ramses. Ramses, Ram. Ramses, ok. Bien, Ramses. Tú eres el único que dice, yo voy a opinar directamente de Light y L. Ok. A ver. ¿Cuál es la cuestión? ¿Quién gana? Sí, o sea, es un versus. ¿Quién es mejor? ¿Quién debería ganar, no? Yo digo. ¿Quién es mejor? Si pudieras cambiar el final. Sí. ¿Quién es mejor? Nada más que... No, tiene muy buen final. Baleado en el Battle Royale, el pobre Light. ¿Qué, qué, 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 Coco? No te lo ha terminado. A ver, a ver, a ver, ¿qué? Pues Light en las escaleras. Sí, 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 por eso te entendí baneado. No, no, pues también terminó baneado en la vida. Aquí habla aquí. ¿Te terminó baneado en la vida? Sí, sí, terminó. Ok, sí, sí, sí. Ok. Ah, pues es que Light ganó. L cayó primero. Bueno, se lo campearon, se lo campearon. Sí, ajá. Se lo campearon. Pero no sé por qué siguen viendo como que ganó L. O sea, yo entiendo que ganó Light porque pues sí. Sí, murió primero. O sea, murió primero, sí. Pero aún así todos, no, es que L. Eh, compa, cálmate, cálmate. O sea, siento que se lo atribuimos mucho a eso de que se lo campearon. Light no hizo nada en sí directo para matarlo. Ah, a ver, hablan derechito y ya les... Ok, ok, a ver, espérame, eso está interesante. ¿Para acá? Sí, sí, ok. Tú sientes que le ayudaron a Light a ganar. Eso es lo que dices tú. Exactamente, por eso siento que muchos le dan la victoria a L. ¿Y no crees que él manipuló a todos para que lo ayudaran indirectamente, que es lo que normalmente hacía? No, no, la campeada que le pegaron Light no la decidió. A ver, refrescame la memoria. Cuéntanos a todos los... ¿Cómo se llama? ¿Rem se llamaba la morra? ¿Cuál era? ¿Misa? Misa, Mane. Pero su Shinigami mató a Lle porque pues estaba cerca de ella, ¿no? Pues la torturó muy culero, también hay que recordar eso. Sí. Entonces Light no tenía ni idea de que fuera a ser eso, la Shinigami. Sí, sí. Se lo campeó. Sí, de hecho se aprovechó del sentimiento de protección para sacrificarse. Exactamente. Sí, porque se suicida, ¿no? Ella no puede escribir nombres de humanos, la Shinigami. Se terminó suicidando. No, se supone que no puedes salvar al dueño de tu Death Note. Ok. Si lo salvas, te mueres. Ah, pues así obtuvo la libreta, ¿verdad? Así. Del otro, el chiquitito este que la quiso salvar en un asalto en una calle. Ok, ok, ok. Ok, entonces, por eso te digo, Light sabía todo este pedo, sabía que el Shinigami le podía dar poderes, ya ves que adquirió los ojos. Sí, los ojos, te resta la mitad de la edad, pero quieres los nombres. Exactamente. Entonces, Light sabía todo eso y yo por eso pienso que él manipuló toda esa situación. ¿Qué sucedió? Como aislada, pero pues básicamente este compa seguramente ya sabía qué tenía que O sea, el hecho de tener a la morra esta, sabiendo que tiene una dependencia de la Shinigami con ella que la aprecia. Exacto. Pues en ese caso, incluso se le atribuyó más la victoria a Light. Por eso a Light. Ajá. Yo digo Light. Sí, sí, yo digo 100% Light. Además, él le tenía a toda la fuerza polisaca de Japón. Sí, sí, o sea. O sea, tenía helicópteros, se puede ver en una escena en la que estaba en la carretera. Helicópteros, patrullas, detectives, incluso el papá de Light estaba ahí y lo tenía al lado. Sí, güey. O sea, tan sencillo como, ok, L es un vato bien pasado de lanza, ¿por qué no persiguió a gente mala, güey? No, y lo tenía al lado, o sea, muy erudito y que muy buen detective, pero ni siquiera teniéndolo frente a él, lo pudo haber descubierto. Bueno, pero también es difícil. Bueno, Light también. O sea, es muy difícil saber. Está muy cabrón. O sea, te viento en el caso y imagínate que tú eres el malo, pues yo también, ¿cómo vas a ver? No, la forma en la que mata, nadie sospecha. ¿Quién rayos se va a imaginar que escribiendo el nombre de un extraño en una libra? Exacto. Pero técnicamente no extraño, porque tenías que conocer su rostro y el nombre. Porque por eso Light no se dejó ver el rostro. Pero información básica. Ok. Y hasta que se dejó ver el rostro por Kira, o sea, por Light, dijo, ok, si este güey me ve y muero, es este güey. Es su culpa. Pero aún así, ¿no? Y no, no, pues no. No, o sea, si son amigos se podría decir. Sí, de hecho, eran compas. Eran panitas, bueno. Eran panitas. Eran panas, iban a ser unos panas. Yo quiero recordar que el que lo mató a él no fue Light, fue la vieja huesuda de la chingada. No, sí, sí, sí. Nosotros nomás estamos diciendo, concordando, o sea, el que quedó al final, por así decirlo. Ajá, se parece. Sí, nada más, ¿quién quedó al final? ¿Y quién te hubiera gustado que hubiera quedado al final? Tú lo balearon. Lo balearon. Ey, murió de la peor, murió como un narcotraficante. Creo que es mexicano, latino. Yo creo que el güey tenía sangre latina porque tuvo el peor final de todo. Oye, lo balearon como cinco plomazos en todo el estómago y caminó como cinco cuadras el pobre. Sí, no, o sea, pobrecito, la neta, sí la sufrió como, deberíamos de canonizarlo. Se debería canonizar. ¿Like Yagami como latino? Era nuestro salvador. Era el salvador del nuevo mundo. El dios del nuevo mundo. Su método yo lo apoyo. Sí, la neta. Y yo concuerdo, o sea, él tenía toda la fuerza policíaca, tenía todo en sus manos y es por eso que yo siento, para mí, él, todo lo que hacía era un juego. O sea, yo sentía que estaba jugando. Era muy egocéntrico, ¿no? Totalmente, era muy egocéntrico. Yo sentía que era un juego, que era un niño jugando con sus muñequitos. Ah, nada, pinche L. Oye, tan solo ver, ¿eran parientes de él o eran discípulos los otros niños? Eran hermanos, según. Hermanos. Es que todos crecieron como un orfanato. Habla si quieres de frente ahí. No, no, no. O sea, tan solamente ellos. O sea, egocéntricos a más poder. Bien, cabrón, ¿verdad? Para ellos era un juego. Piches, Miami cabrón, otra vez, güey. Eran otros peos los hermanos, ¿eh? ¿Por qué se murió Light? Muy peo. ¿Y para cómo? Yo digo que nunca debía haber muerto L. L o Light. L. L hasta el final. Es que también sí está gachoso de que, güey, L la perrió así bien cabrón, güey. Estaba sentado. O sea, mentalmente. Sí, se hace mentalmente. O sea, la perrió así de que tras, tras, hilando cosas y al último, vamos a matarlo. ¿Qué dijo el mangaka la escritora? Aunque le dio más intensidad al anime. Sí, porque te quedas con que ahora ¿quién le va a hacer frente al psicomaniaco? Es que muchos mártires hacen crecer las series. Sí, es que también las tienen que estirar. Pues quieren sacar varito. Además, exactamente. Quieren llegar al cocoro la gente con la muerte. Sí, desencariñar a un personaje para matarlo. ¿Y tú sí crees que Light se volvió Shinigami? ¿Cómo? ¿Tú sí crees que Light se volvió Shinigami? Sale un corto, ¿no? Sí sale un corto, pero no se confirma nada. No se confirma qué es él. Vamos ahí. Ándale, mijo, para que te paniques más. Le dieron a Tole con el dedo, sí. Pues no se explica si es Kano, ¿verdad? Yo me voy a ir por creer que sí. Sí, todos queremos ver a él. Porque sería un buen final, o sea, hizo su masacre, hizo su justicia a su propia mano y que al final se había convertido en un Shinigami. Mira, te voy a decir, con esto te digo todo, lo hizo mejor que un dios real, güey. Pues nadie hizo nada. Porque ni un dios ha hecho lo que ese canijo hizo, que era limpiar el mal del mundo, los malos. Así seguramente se podría decir que sí. Team Light. Team Light, totalmente. Team Light. ¿De dónde eres? Light. Light. Como nazi. Como Shinigeki no que oye. Es aquí, es aquí, es aquí. Viva Masacre en Masa. Vive los pisotones masivos. Patas grandes. Es que él no ha visto el final. Hay que reírnos de él. ¿Ya lo ha terminado? No, bueno, todavía no. Hay que reírnos de él. Entonces no se pueden salir spoilers. No, no, todavía no. Hasta el siguiente podcast, me quedé antes de las dos partes de la última temporada. Ajá. Todavía no dan el colosal. Todavía no, todavía no revelan el método. No, llegaste al mar, ¿no? No, antes. Todavía no llegas al chingo, se sale o al... Todavía no llega al mar. Todavía no llega al mar. Es que yo me engrano tanto que me desespero cuando me dejan con... Lo dejas crecer, o sea, que saquen capítulos para poder... Exacto. Para poder verlos. Porque, güey, tardaron un chingo en sacar la tercera temporada, güey. Tardan demasiado, tardan mucho. O sea, güey, queremos ver, cabrón. Toma mi dinero. Nos dejan con la duda de qué va a pasar. Sí, güey. Y leer el manga es tedioso. Y leer el manga es tedioso. Leer el manga es tedioso. Hay que tener mucha paciencia para leerlo. Sí, yo tampoco. Team Anime. O fácil, ahorita TikTok en un resumen muy rápido. Ya me aventé la cuarta temporada nomás en 40 clips. En 40 TikToks ahí se fueron. En 30 segundos, ¿me entiendes? Está pudriando ese método. Ya le puedes dar doble velocidad. ¿Y luego le aceleras, verdad? Sí, TikTok tiene doble velocidad para revivir. Si nomás le tienes que dar... Media hora viendo un puto video. No, güey. Le dejas presionar la pantalla y... Se acelera. Hasta le puedes adelantar también, ¿eh? ¿No se van a escuchar raro los audios? Acá lo escucho como... O sea, se escucha rápido, pero no se escucha como ardillita, ¿no? ¿O sea como tipo Nightscore, de como el 2003, de todas las canciones que escuchan en este entonces? No, no, se escucha nomás rápido. Rápido, pero se entiende. ¿Se entiende? No se le mueve el pitch. No se le mueve el pitch. Compensa. Ajá. No, ¿qué? Pues está chido. Aprende, aprende, aprende con la cara. ¿Por qué me buscas si aprenden cosas? Aprendan cosas. Muy bien. ¿Cuál era tu nombre nuevamente? Ram, dígame. Ram. Ramses. Ya me acuerdo si es cierto, era Ramses. ¿De dónde eres? No es Remy Ram. ¿Qué? Pero no es Remy Ram. Remy Ram. No, no, no. Ni como el pick-up tampoco. Tampoco soy Dodge, soy Manu. No entendí esas referencias, si ustedes entendieron, explíquenmelo, por favor. Explíquenle en los comentarios a Jorge. Es una marca de carro. Ah, ya, ya, Ram. Yo pensé que estaban hablando de anime, dije. Remy Ram, si son dos personajes de una serie que se llama Rezero. Ay, no, ya sé quiénes son. No, no. No, no me explico. A ver, ya están mandan bien. Eso está muy jodido. El sol ya les afectó ahorita, ya no. No, nomás digo que son de ahí, nomás digo que son de ahí. No, no te vas a ese anime que dijo. No lo veas. Returbio. Mucho. Bueno, Ramses, ¿algo más que quieras agregar a la conversación? Team Light. Team Light 100%. ¿Y las preguntas anteriores? Dale las preguntas anteriores. Ok. Hay más, ok. Claro. Tenemos más. La controversial y dudosa que hace que todos se pregunten su existencia. Goku versus Saitama. ¿Quién ganaría? Claro que Saitama totalmente. Gracias. ¿Alguien decidido en esta vida? Mi calvo, mi calvo no se lo toca a nadie. El primer Saitama. ¿Esa calvita dorada? Saitama no necesita peluca para subir el poder. No necesita recorrer ese cabello. Exactamente. En primer Saitama nunca ha muerto. Saitama nunca ha muerto. Ay, güey. ¿Ya se chingó loco? Sí, cierto, uno cero. Ahora, ya que me pones a Bills, que tiene esta madre que te deshace nada más por un chasquido, eso ya hace un efecto de estado, entonces no se puede con el físico. Oye, ¿tienes problemas con la justicia, amigo? No, creo que vienen por ti, carnal. No, no, al vape. Ahí viene el live. Hasta el tieso, güey. Bueno, viene L, viene L. Oye, yo no sabía ese poder, es que yo me perdí de Dragon Ball, yo ya no lo vi después de Majin Buya. Sí, pues, es un dios de la destrucción, entonces nada más es un chasquido y borrado. Pero está muy patético. Sí, está como... O sea, me refiero a lo patético, es de que te muestran a alguien muy poderoso y después lo rebajan al nivel de un chicle. Exactamente. Porque luego sale Zenozama. Al Bills lo rebajan a un nivel de un chicle. No, es que Zenozama es otro pedo. Zenozama es otro pedo. Zenozama es el que tiene cara de chichi. Por esa manera, Zenozama es un seno totalmente. ¿En serio? Pues, para esos balones... Imagínate un balón de fútbol americano. ¿Ok? Con cuerpo chibi. Pero es súper feo. Ahora, ahora, pero espérate, la cara así, o sea... Ajá, una píldora, una píldora. Una píldora. Una píldora. Como el cara de balón. Ahí Arnold. Imagínate, Arnold. Es Arnold y su cuate idéntico. Es como si... Es como si... Moraditos, todos raros de forma. Es como si Arnold y Cinnamon Roll hubieran tenido sexo, algo así. Me estoy imaginando que están haciendo eso, no sé por qué. Arnold, perrito nube. Esa cosa está muy feo. O sea, no, Arnold... Cabeza de balón. Arnold, cabeza de balón. Ok, ok. ¿Nunca he visto a Arnold? No, sí, sí, totalmente. Bueno, o sea, me refiero a esa forma de cabeza, pero se nos ama, es como que todo kawaii, chibi, chiquito. Oye, a ver, acláreme esto. No sé por qué siento que cada vez que sacan un nuevo personaje en Dragon Ball, siempre lo sacan como más físicamente. Más roto, más... Yo lo percibo así, mira. Mira Picoro. Picoro el primer, o sea, era un vato así, con carácter, y de repente siento que los van reduciendo a más pequeñitos y más débiles, pero con más poder. ¿Sabes cómo? O sea, como hacerlos físicamente más minimalistas, pero que tienen un poder así inmensísimo. Pues, sí, eso pasó con Gohan y con Picoro. En la saga de Cell, Gohan supone que iba a ser más fuerte que Goku. Sí. Ah. Pero... O si lo mata, mata Cell, ¿no? Sí, mata Cell, pero pues le hacen su nerfeo al güey. Entonces, ahorita, pues, dijeron que, ¿sabes qué? Gohan se calmó mucho, ya no sirve para la trama. Vamos a hacer una película, un power up a Picoro y a Gohan. Ah, mira, la tiene bien analizada. Pero lo malo es que cada temporada sacan o cada de estas mangas, sacan a alguien más fuerte. Y a los demás nos hacen más... Pues es que es el crack de Goku, que hay alguien más fuerte que él. Oye. Se nos van a acabar los tintes para la saga de Dragon Ball, yo digo, ¿eh? Al rato, pelo arcoiris, ¿no? Pelo arcoiris, no sé, algo diferente. Pelo negro. Rainbow Goku. Ándale, Rainbow Goku se va a llamar Rainbow. Ya no van a hacer transformaciones, ya van a empezar como las My Little Pony, ya van a tener su Cutie Mark y todo el pedo para que le cambien el poder de la amistad, las distintas del amor. Yo se los espero ver un Picoro negro, ¿eh? Yo se los espero ver un Picoro negro. No sé por qué. Ya hay Freezer negro. ¿Ya hay Freezer negro? Hay Freezer negro. Wow, o sea, yo me quedé, güey, ya en Mayondale. También estoy muy perdida. Hay Freezer negro, hay una figura de Freezer negro aquí en la convención y ni siquiera ha salido. No manches. ¿Piratería? La magia de la piratería. Wow. Oye, ya aprovechando que estás aquí, ¿le puedes hacer la siguiente versus? Ok, el siguiente versus es Pokémon versus Digimon. Fue, o sea, ya nos pasamos, pero irá contigo, recapitulamos. Me da miedo responder eso porque tengo aquí a un compañero que es muy fan de Pokémon. Ey, tú eres chico. No, soy Pokémon, soy Pokémon, soy Pokémon. Ay, pensé que yo había encontrado el segundo niño DJ elegido. Y mira que Digimon fue lo primero que yo vi en mi infancia. ¿Digimon? Digimon fue lo primero. Y ahí está, ahí está el timonio. Espérame, espérame. Pero esperen, o sea, fue lo primero que dije, pero me encarillé más con Pokémon. Ah, pero por alguna razón. Pregunta necesaria basada en el análisis de Jorge Valenzuela. Ajá. Tus papás están divorciados. ¿Tienes a tus dos papás? Totalmente. No tengo The Division ni nada, no se preocupe. Ok, ok, ok. Entonces se rompe mi teoría. Se rompe, se rompe el análisis. Es que yo decía que siento que Digimon es como para familias completas y Pokémon lo siento como muy solitario al Ash, pues. Como que me identifica con él. ¿Sabes cómo? O sea, no es porque yo andaba vago siempre en la calle, pero pues no sé, o sea, como que me identifica. Así sentía el otro. Ah, recorre el mundo solo, supuestamente. Lo sentía como que allá tenían computadoras, güey, y este güey pues nomás tenía esa madre y no tenía ni casa, ni cuarto. O sea, nomás tenía una mascota biológica. Era ir en grupo con tus amigos y con tus gemones. Ah, es que era muy sano, güey. Era un anime sano, no tenía trama tan, bueno, sí terminó una trama muy densa. Sí, ah, ok. Era muy bonito, era muy bonito. O sea, está bonita, pero no es tan densa. No digas eso, no es tan densa. Pero suena muy mal. Pero sí, me voy por Team Pokémon, totalmente Pokémon. Prometo que algún día voy a encontrar al segundo niño DJ elegido. A ver, dejen saber aquí si alguien, si alguien le gusta el Pokémon. Perdón, Digimon. A ver, sí les gusta, pero no. No dicen. Preferible, no. Ah, ok. No, los fans de Digimon son mi papá y mi abuelo, güey. No. A mí me gusta Digimon. ¿Qué la tienes? Sé que soy la tía, pero no soy la tía. A ver, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 23. 23. Es un poquito más grande que tú, pero no tanto. Yo soy su tía. Él puede ser, no, ni tu tía. Hermano mayor. No, pues tu hermano mayor sí podría ser. Sí, totalmente Digimon. Aún así. A ver si es Digimon, me cae. Ni modo, llorar en aquella esquina. Bueno, pues muchas gracias por todos tus comentarios. Por invitarme. Por apoyarnos y también por no apoyarnos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más, pues que el podcast les vaya bien. Ah, gracias, bro. Gracias, bro. ¿Nos puedes ayudar a despedir el podcast? ¿Cómo se llama el podcast? Todavía no tiene nombre, pues pide que ponga nombre aquí. Sugerencias. Pues poner los comentarios que surgieran nombres para el podcast. Muy bueno, muy agradables a los anfitriones. Ah, gracias. Buenas preguntas. Y pues que vaya bien el video. Nada más. Muy bien, muchas gracias Ramses. Yo soy Jorge Valenzuela. La tía Otaku. No olviden compartir, dejar sus comentarios y dar todo, todo su amor. Así que muchas gracias y sigan viendo.